y llegamos al final agradecerles a todos ustedes por permanecer por participar valoramos muchísimo el poder encontrarnos aunque sea por este medio ya saben que somos la plataforma en la cual podemos interactuar no solamente hoy sino durante todo lo que viene con respecto a inquietudes, referencias de verdad para nosotros es muy muy importante la opinión de ustedes que a nosotros nos fortalece agradezco nuevamente a los patrocinadores, a las instituciones, a la ingeniera Mariana Sánchez a través del INTI que realmente es un valor y un apoyo importantísimo para todos nosotros agradecerle al equipo de Red Alimentaria y Enfoco Fin que lo hacen posible y desearles a todos que tengan un buen final de tarde y nos estamos encontrando pronto bueno hemos llegado al final de esta jornada, les agradecemos a todos habernos acompañado les recordamos que aquí abajo van a encontrar un link para poder realizar la encuesta y solicitar por allí el certificado de asistencia, los invitamos a tocar en la campanita y a seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram será hasta la próxima, gracias a todos, chau! y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.